Hola, muy buenas tardes, somos Latinas con Poder, estamos aquí frente a Club Libertad y Justicia con el señor Ignacio Almonte y con Raquel Alameda, muy orgullosos de las personas que trajeron para su evento, aparte de la banda de Playa Calpa. Platíquenos un poquito, señor Ignacio, sobre eso. Te voy a comentar acerca de la rara muris, porque realmente, tú sabes que yo soy amante de la cultura y tradición, ¿sí? Yo estaba manejando, yo mostro para Los Ángeles, cuando miré el documental de ellas, y pues digo, bueno, si podemos hacer un cardenal, ¿por qué no traerlas? Realmente me impactaron, porque tú sabes que yo me gusta correr, me gusta andar en montañas, me gusta dar todo eso, ¿verdad? Pero realmente cuando miré la trayectoria de ellas, digo, wow, que vengan, claro. Y es lo que me llamó la atención, traerlas aquí. Mandamos la invitación, gracias a Raquel, que fue la que movió todo y quito, y pues aquí están ellas. Estamos muy contentos de que aceptaron la invitación. No fue fácil, Angie, déjame te platico, que hice, estuve dos días pegas en el teléfono, estaba a punto de viajar a Chivó para buscarlas, porque no es fácil encontrarlas, muchas, la mayoría había en la sierra, y la única que vive en la ciudad, como comentó, es Vero Palmas. Entonces a ella se le estaba complicando muchísimo encontrarlas, y ella dijo, yo sí voy, pero yo quiero que vaya a mi equipo. Eso es lo que me llamó la atención de estas mujeres resilientes, que no fue, yo, ah, sí, yo voy, y dejo atrás a mis compañeras. No, dijo, yo voy y me llevo a mis compañeras. Eso me llenó de orgullo como mujer latina, porque yo dije, wow, así debemos de ser todos, Angie, de podernos, sabes que si tú te estás levantando, yo también, y eso hizo Vero Palmas. Dijo, yo sí voy, pero no voy sin mis compañeras. Yo me comprometo contigo a buscarlas para poderlas traer, y la verdad, me llenó de orgullo, me llenó de, lloré de alegría, porque dije, qué bonito que las mujeres en Chihuahua se están apoyando a ese grado, y eso es lo que queremos enseñar. Nos estamos apoyando, por eso las trajimos, para apoyarlas también, se les buscó apoyo económico, se les buscó también, nosotros pagamos todos sus vuelos, sus viáticos, para que ellas estuvieran bien cómodas aquí, y estamos muy contentos de que aceptó la invitación. Hay una anécdota que no dijimos, que se me había pasado decirles, hay una muchacha, no sé si aquí vino con nosotros, porque como sabes, corrieron varias, que iba corriendo en la sierra, y pasó una camioneta, le dijo, oye, te doy raíz, y le volteé y le dice, no, es que llevo prisa, y siguió corriendo. O sea, a ese grado corren ellas, o sea, prefirió, dice, yo llegaba más rápido corriendo que con ellos en la camioneta. Entonces ellas ya conocen la sierra, ellas todas las sierras se la avientan corriendo, todas las actividades se la avientan corriendo, y es un orgullo mexicano, y es un orgullo para nosotros como organización haberlas podido traer. Hicimos muchos esfuerzos para poderlas traer, trabajamos muchísimo, pero se logró el cometido, el carnaval San Diego Corazón Morelense, quedó hermosísimo, lleno de folclor, lleno de amor, lleno de gratitud para mi comunidad, porque fue y nos apoyó, estuvieron ahí con nosotros, nos felicitaron, nos abrazaron, sentimos el amor de la comunidad, y estamos contentísimos de haber podido traer a la Rara Muris, así como trajimos un artesano, el más joven de Morelos, que hagan sus trajes, han ganado premios por lo bonitos que están sus trajes. Así que tenemos un exclusivo para Latinas con Poder, el año que entra, vamos a tener el primer concurso de traje de chinero aquí en San Diego. De lujo. De lujo. El primer concurso que se va a organizar aquí en San Diego va a ser de lujo, que nadie va a poder mirar los trajes hasta en el evento. Ahí se van a presentar, si Dios quiere, seis trajes de lujo. Antemano también doy las gracias a los que nos hicieron un patrocinio de, de este, de, de tener a la Rara Muris en su hogar. Un patrocinio con Silvia. Ajá, pero Silvia sabe que estoy hablando de ella, y este, gracias Silvia por ese apoyo que me hiciste junto con Castro, y toda la gente que nos ha apoyado incondicionalmente cuando hacemos, tú sabes que intermeces, este, recordaciones de fondos, estudios que me apoyan también en organización cuando damos las comidas y todo eso. Antemano, muchísimas gracias. Como yo siempre digo que yo no soy el único que hago todo esto. Atrás de mí hay miles de gentes que me apoyan en la espalda y me van dando poco a poquito lo que estamos haciendo para la comunidad de San Diego. Gracias a todos, a cada uno de todos ustedes. Yo como latinas con poder, les doy las gracias a Club Libertad y Justicia, Ignacio Almonte, Raquel Alameda, porque lo que hicieron tiene trascendencia. Muchísimas gracias, y siempre los estaré apoyando de todo corazón. Gracias, gracias. Gracias, gracias. La verdad que estamos muy contentos de haber podido lograr, es un sueño que Ignacio tenía de hace años, y los fuimos trabajando, y ahorita cada su sueño se está haciendo más grande, y más gente nos está apoyando. Haber traído, podido traer a la Rara Moris, haber podido traer a la banda de Tlayacapan, que son 27 personas, y haber traído al artesano Paco Barrera, que no nomás vino a presentarse. Las letras que teníamos en el carnaval de Morelos, él las pintó. Así que te voy a mandar una foto, Añi, para que veas el trabajo que se aventó, se lo aventó en dos días, a muchachos. Estamos muy contentos de haber podido lograr ese sueño que traíamos. Todo el año lo estuvimos trabajando y lo logramos al final. Ayer vimos nuestro sueño realidad. El carnaval fue un éxito, estuvo hermosísimo, como vuelvo a decir, lleno de cultura y de tradición, y muchos mexicanos que por una u otra razón no pudieran no pueden ir a México. Pudieron disfrutar de su cultura, de su tradición, aquí en San Diego. También, por último, les quiero dar las gracias a María Molina, que la verdad mi respeto es como persona, como mujer, como ama de casa, como esposa, por ella que nos está apoyando en todo lo que es la logística de la comida para la banda de Tlayacapan. Los atiende como si fueran de la familia. Gracias María, te lo digo de corazón, siempre vas a estar en mi corazón y vamos para adelante como siempre. Gracias, latitos, por eso. Al que también me hizo las letras, es un hijo de un, es un hijo de unos, de unos papás que trajimos de una tonificación, le llevé el boceto y me lo puede hacer y dice sí. Cuando yo le llegué a agarrarlas, automáticamente me las donó. Sí, la verdad estoy agradecido con toda la gente que me está apoyando en este canal. Gracias a ustedes. Estamos echándonos los kilos y el año que entra viene más grande, si Dios quiere. Seguramente. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.